Yo sé que soy de tu agrado, no niegues sentarme en sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado, no más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa acotecar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al banal, llega la abeja al banal. Míreme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al banal, y viva la abeja al banal. Yo no encuentro un corazón que me sepa acotecar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al banal. Míreme como te quiero a ti, mamita mujer, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al banal. Quitaras penas, viva la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí, tengo un amor de pasión, y le voy a dar el sí, oye que sí, míreme como te quiero a ti, negrito lindo, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al banal, y viva la miel de mi vida. Míreme como te quiero a ti, no me voy a dar el sí, oye que sí, míreme como te quiero a ti, Para que sane mi herida Y una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quédeme que sólo aquí me hundo de amor, mi nena Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Júrame, lágrame al labio, bajo al cielo Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal